¿Qué rollo banda? Pues aquí nomás andamos aquí con el tío Checoisito en la composición de un corridito original ahí, corriditos rapeados que se titula Chela Fría, a ver qué les parece y pues dice tío, vámonos Otra vez andamos tirando rollo Con mis carnales no le paramos Otra vez la misma con Chela Fría No nos critiquen, déjenos vivir la vida Porque así somos nosotros, traemos estilo de locos La mirada pa' delante, si quiero me pongo los guantes Todos los que me cerraron las puertas ahorita solito las abren Y no lo quisiera creer, tampoco quisiera escuchar Todos los que me criticaron ahorita cerrada la boca tendrán Ellos siempre tuvieron todo y en su vida no logran nada ¿Cuántas veces me humillaron y ahorita las mismas les dan bofetadas? Y no solo quedan palabras, son hechas de vida y la huella marcada No les di el gusto para criticar Pónganse espejos antes de hablar Otra vez andamos tirando rollo Con mis carnales no le paramos Otra vez la misma con Chela Fría No nos critiquen, déjenos vivir la vida O sea, ahí nomás Hay un poquito para ver qué les parece Quiero mandar un saludito ahí Para mi compa Ivancito Que anda ahí en Estados Unidos Para mi carnalito Chalo Un saludón ahí para toda la familia Ahí estamos Un corrido a los nuevos que se viene Su compa Chepoicito De Matías Morales Ahí estamos Como banda Un saludón Un saludón ahí Un saludón ahí Un saludón ahí Un saludón ahí Un saludón ahí